¡Bienvenidos de nuevo a UnderwaterMath! Hoy vamos a analizar la representación de datos con gráficos de puntos. Los gráficos de puntos son buenos cuando todos tus datos son números como las horas, las distancias o las edades. Los gráficos de puntos son una recta numérica en la base con puntos encima de las marcas. La recta numérica puede tener números enteros o fracciones. Por lo general, cada uno de los puntos encima de las marcas representa a una persona u objeto. Miremos las edades de los tiburones por aquí. Tenemos una larga lista de edades, pero no están en orden. ¡Bien! Entonces cuando pones los puntos en el gráfico, eso te ayuda a eliminar los números de forma que sabes que ya lo tienes. 1, 5, 4, 7, 2. 1, 12, 6, 8, 4, 9, 2, 7. 1, 9, 3. Me gusta contar los datos y luego contar los puntos solo para estar segura de no omitir nada. Tengo 16 números y tengo 16 puntos. Está todo bien. Seguro que hay un montón de tiburones de un año. Tiburón bebé, du, du, du. No, no empieces con eso. Veamos este gráfico de puntos que muestra cuántas millas has nadado cada día las últimas dos semanas. Este, puedes ignorar ese día que nadé menos de una milla, tenía una pata rota. Tú no tienes patas. Quise decir, intoxicación alimentaria por comer una pata rota que conseguí en el fondo del mar. No lo haré más, solo carne fresca. Correcto. Entonces, llenemos esta tabla basada en el gráfico de puntos. La fila de la parte superior muestra las millas que nadaste. Esa corresponde a la recta numérica del gráfico de puntos. La fila del fondo muestra el número de días que nadaste esa cantidad de millas. Esa corresponde al número de puntos. Así pues, hay un punto encima de la marca de un medio, lo que significa que nadaste media milla un solo día. Esto ya lo discutimos, no necesitas recordármelo. Luego hay otro punto encima de la marca de dos millas y media. De manera que nadaste dos millas y media un solo día. Hay dos, dos puntos encima de la marca de tres millas y media. Entonces, nadaste tres millas y media dos días. Hay un punto encima de la marca de cuatro millas y media, así que nadaste cuatro millas y media un día. Aquí, es donde esto se pone bueno. Cuatro puntos encima de la marca de cinco millas. Nadé cinco millas cuatro días. Y tres puntos encima de la marca de cinco millas y medias. Así que nadé cinco millas y media tres días. Por último, nadaste seis millas dos días. Seguro que eres un buen nadador. Si tuviera bíceps, podría sacar mis músculos para ti. Puedo flexionar mi aleta de la cola para ti. No quiero ver eso.